Al levantar la tapa o encender nuestros Mac siempre tenemos este característico sonido Hoy te voy a enseñar cómo puedes desactivarlo porque a veces encendemos nuestro Mac en altas horas de la noche o muy temprano en la mañana o en alguna reunión y no queremos que este sonido interrumpa o despierte a alguien ¿Cómo podemos desactivarlo? Nos vamos a ir a configuración del sistema luego nos vamos a ir a la pestaña de sonido y aquí tenemos la opción que dice reproducir sonido durante el arranque desactivamos esta pestañita y ya con eso cuando encendamos nuevamente nuestro Mac el sonido ya no se va a emitir Anteriormente esto se hacía con un código a través del terminal que incluso tengo un video de eso por eso hoy estoy actualizando ese video porque ya no hay necesidad de hacerlo por el terminal sino que tenemos la opción directamente en preferencias del sistema Además para no dejar el video tan corto dije bueno ¿Cómo puedo complementar yo este video con otras opciones de arranque? y tenemos la siguiente vamos con la número 2 y es que podemos añadir un mensaje personalizado en nuestra pantalla de bloqueo en el Mac ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la opción de pantalla bloqueada y aquí tenemos mostrar mensaje en pantalla bloqueada lo encendemos y luego le damos en establecer aquí escribimos ese mensaje que queremos que aparezca en la pantalla bloqueada y listo Otra opción que podemos también configurar para que el arranque de nuestra Mac sea más rápido es los elementos de inicio que tenemos activado Ah que cuando yo enciende el Mac se me abra directamente Safari o se me abra Google Chrome o cualquier otra aplicación ¿Cómo podemos encender y apagar estas aplicaciones que se inician cuando encendemos nuestro Mac? Bueno nos vamos a general y aquí tenemos la opción de elementos de inicio entramos ahí y fíjate que aquí tenemos todos esos elementos de inicio y podemos desactivarlo o agregar más para agregar más le damos en el signo de más y aquí buscamos la aplicación que queremos que se ejecute al iniciar el Mac en dado caso que lo que queremos es eliminar las que están en el listado solamente con apagarla tendríamos esa aplicación que ya no se ejecutaría al iniciar el Mac la última opción que te recomiendo que actives es que puedas desbloquear tu Mac si tienes tu Apple Watch cerca así no tendrías que digitar la clave ni tampoco utilizar tu huella eso donde lo activas en Touch ID y contraseña dentro de preferencias del sistema y aquí en la última opción tenemos Apple Watch de Keiner Charat yo le activo esta opción y él va a detectar cuando yo tenga mi Apple Watch y vaya a desbloquear la Mac se hace de forma automática lo que hace es emitir una BB vibración y una notificación en la pantalla que me indica que el Mac ya fue desbloqueado porque tengo mi Apple Watch cerca funciona muy parecido a cuando desbloqueamos nuestro iPhone también utilizando con el Apple Watch si no sabes cómo hacerlo por cierto dímelo en los comentarios si te hago un video acerca de eso estas fueron las recomendaciones que tengo para ti el día de hoy con respecto al Mac si quieres que siga haciendo más videos como ese déjame en los comentarios sobre qué te gustaría aprender mientras tanto por aquí te voy a estar dejando un video en el que te enseño cómo formatear tu Mac o M1, M2 o M3, M4 si ya estamos en el futuro y por acá te enseño cómo actualizo yo siempre mis dispositivos Apple en este caso los Mac chao